Si os encontramos otra vez Pírasme el menú para dos Para dos extraños que No se pueden llamar amor Cada uno en su mundo Nos buscamos como imán Como quien se encuentra Una aguja de oro en un pájaro Porque somos Los que sueñan lo mismo Los que aman lo mismo Que saben cuando mandan los besos Somos los que se atreven A llamarse igual Me faltará otra vida Para perdonar a tus mapas Que han puesto en el infinito Los abrazos más bonitos Cada uno en su mundo Nos buscamos como imán Como un naufrago Que encuentra una isla bella En medio del mar Sabes bien que somos Los que sueñan lo mismo Los que aman lo mismo Que saben cuando mandan los besos Somos los que se atreven A llamarse igual Cada uno en su mundo Cada uno en su mundo Nos buscamos como imán Nos buscamos como imán Como quien se encuentra Una aguja de oro en un pájaro Y es que somos Los que sueñan lo mismo Los que aman lo mismo Que pintan mundos con besos Somos los que se atreven Los que sueñan lo mismo Los que aman lo mismo Que saben cuando mandan los besos Somos los que se atreven A llamarse igual A llamarse igual